Los hermanos no van a poder tener de ver y pudo ver más. ¿Saben por qué? Porque yo soy bueno. Y a mí salvo porque toda negra se necesita, juega su ser. Bueno, los que somos de lo que ellos hacen por nosotros, los van a ganar de cantar, los van a ganar de saltar, los van a ganar de luchar y de correr. ¡Adiós, mía! ¡Adiós, mía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!